No estamos escuchando a Miriam Maquiva, esta gran cantante africana en su cumpleaños. Hubiese sido algún día de estos, 4 de marzo de esta semana, por eso decidimos volver a escuchar a Miriam Maquiva. En la línea, Fito Ponce la Garza con su comentario, pues hoy más oportuno que nunca, sobre lo complicada que se ha puesto la política leonesa en estos días. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. Muy complicado el asunto. ¿Traes la pista? Exactamente, cambia en cosa de minutos. Aquí esto, lo que podemos, ya lo habíamos venido monitoreando y analizando desde hace un par de semanas, donde todo ha venido cambiando, todo cambia, y bajo ese tenor, digo, lo que sucedió hace una hora es muy, muy tiempo lejano y lo que va a pasar o está pasando ahorita ya es también anacrónico para lo que pueda pasar dentro de media hora. ¿Y hay tantos votos como vetos? Hay votos, hay vetos, hay intereses, pero lo que queda claro es que momento, minuto que pasa, momento que transcurre, Bárbara Botello cada vez está perdiendo más poder en sus decisiones. Es normal que en el término de tu mandato suele ocurrir con esos mandatos constitucionales, aquí con este cambio de prestigio por la licencia, pues sí, ya muchos no le hacen caso. El rey está muriendo, vive el rey, ¿no? Así es. O la reina en este caso. En este caso están viendo que la reina agoniza y bueno, ya los sucesores están moviendo y saben del control, y saben o están ejerciendo lo que siempre supieron, que tenían poder. Aunque es un exceso decir que Bárbara desaparece del escenario porque, pues bueno, va a ser diputada plurinominal, ¿no? No, 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 pero esa es otra pista, ¿no? Allá nos vamos a ver en otro escenario. Por lo pronto se va a nada, teóricamente. Bueno, y a lo que yo nos estamos refiriendo es nada más desde el poder, desde la perspectiva de Palacio Municipal. Y es una influencia directa con cargo, relación hacia una decisión. Cuando se vaya a partir de mañana, deje de serlo, bueno, ya tendrá una influencia política, mas sin embargo no esa relación directa de cargo, decisión, ¿no? Teóricamente hoy deja de ser alcaldesa cuando se le apruebe su licencia, y se acabó todo. Se acabó, adiós, ahí te ves, pero quiere dejar amarrada a su sustituto. Pero todo el mundo dice que ya, que Luis Gómez, que es el seguro, que después de que se cayó el doctor Octavio Villasana, se cayó Eugenio, Chachis no tuvo los votos. Bueno, pero al primero que habían tumbado era Luis Gómez. Al primero que se puso fue Luis Gómez y fue el primero que tuvo. ¿Tú crees que de hoy a las siete de la noche puede resurgir uno de los que ya consideramos fuera o uno nuevo? Mira, yo no creo, nuevo no. Así definitivamente yo no veo a nadie en el escenario que no esté en el ayuntamiento. Y me refiero ahí, puede ser del secretario o cualquiera de los regidores. Pero se cayeron todos y siguen vivos, bueno, Chachis, sigue vivo Alejandro y sigue vivo Luis Fernando. ¿Qué está sucediendo o qué va a suceder? ¿Hasta dónde van a poder sopesar esos votos en contra de Bárbara? Eso es lo que hay que ver que está pasando. Ayer en la noche se daba por un hecho que Luis Fernando era. Sin embargo, amanecemos con muchas historias encontradas de que no hay arreglo, de que no se están dando las cosas como se suponía que se habían acordado, que hubo por ahí arreglos en cortito y que la señora intentó chantajear a algunos y a cambio de prebendas no se dieron. Entonces estamos ante una incertidumbre total de si realmente se arregló. El corte que teníamos hace un par de días, que como tú mismo dices ya debe haber cambiado mucho la situación, era siete votos controlados por Bárbara y siete votos en la oposición, digamos. Así es. Villasana logró acumular siete votos, cuatro del PAN por cierto, primera vez que Bárbara cuenta con el voto del PAN casi incondicionalmente y tres más de sus cercanos, el síndico sustituto Charnichart, la regidora Verónica Barrios y el regidor, recuérdame su nombre. Bueno, no, estaba esta Maricel Zúñiga, ¿no? No, Maricel Zúñiga estaba con los de enfrente. Con los de enfrente, ¿y el hermano? También. También, entonces estaba, queda nada más el de El Borre. No, 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 ese es el verde, no del PRI. No, es otro PRIista, se me escapa su nombre. De Jacobo Cabrera. Jacobo Cabrera, correcto. Ah, entonces. Esos eran los votos que tenía. ¿Eso ha cambiado? ¿Tú ves que ha cambiado? Mira, yo creo que va a cambiar la situación al momento de bajar al doctor Villasana, cambia el escenario, ¿no? Tan es así que, por algo bajo al doctor Villasana, en lugar de empecinarse a buscar un solo voto, negociar con alguien para lograr un solo voto y poderlo subir, se da cuenta que no tiene esa capacidad de negociación y lo que provoca es un cambio de jinete y ahí es donde cambió el escenario totalmente. Vamos a ver qué sucede con el PAN. Que el PAN había sido categórico en decir que Luis Fernando no, por eso lo bajaron en la primera ocasión y no tenía los votos suficientes, tampoco Luis Fernando, al interior de la fracción verde PRI para poder continuar él encabezando los intereses de Bárbara, porque era lo que lo están buscando. Ahora, el motivo de conflicto que es el tesorero y el secretario particular, Roberto Pesquera y Salvador Ramírez. Ellos están reflejando lo que es realmente el problema, el problema es la injerencia de Bárbara y ellos lo ven que esa injerencia se puede dar a través de varias gentes. Uno era el doctor Villasana, otro era Luis Fernando, otro era, y los otros son el tesorero, Roberto Pesquera, estaría Chavita Ramírez, que es el particular, y estarían, hablan hasta de José Cruz también. Y por ahí a Luis Aviña y compañía. Entonces, lo que están pretendiendo es decir, no queremos esa injerencia, y para que no haya esa injerencia, ese control afuera de Palacio, vámonos a cortarle la cabeza. Por ahí eso es lo que va. No que sea el problema en sí, estas personas, sino lo que representan las personas. Claro. La posibilidad de que Bárbara Otoño siga metiéndole mano a asuntos en el municipio, desde su casa. Así es. Son sus gentes más leales. Ocupada totalmente, 24 horas al día, bueno, pues eso es lo que no quería, ¿no? A ver. Bueno, se prevé una sesión larga, parece que se llega sin acuerdos, entonces, pues aquí estaremos pendientes, ¿no? Bueno, aquí también hay otra de las cosas que también hay muchas dudas, ¿no? Desde la perspectiva legal de lo que dice el artículo. Es cierto que dice que la planilla ganadora propondrá, pero ¿cuántos van a proponer? ¿Uno o dos? O sea, van a llegar Bárbara, o me refiero a ella, ya no, porque ella debió de haber salido minutos antes, presentada y aceptada la renuncia. Va a llegar y les va a decir quién es el que proponga. No sabemos quién va a proponer. Verónica Barros, por ponerle un nombre, ¿no? Va a llegar y les va a decir yo propongo el Luis Fernando y luego puede llegar Chachis o con Hauser o Eugenio y va a decir no, señores, nosotros proponemos a uno de nosotros y entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, el escenario peor, ¿qué pasa si dicen que no? O sea, si no llegan a ningún arreglo. Ahora, Bárbara Botellón tiene que dejar el municipio antes de las cero horas, o sea, el siete debe estar separado del cargo, como marca la ley, para asumir su diputación. Esa es a donde yo voy. O sea, ¿qué sucedería si no hubiera algún arreglo? O sea, que te digan, señores, se suspende la sesión de ayuntamiento, no hay ningún acuerdo, no llegamos a nada y nos vemos mañana. En ese momento, Bárbara, no se le acepta la renuncia, Bárbara sigue siendo presidencia. Podría quedar inhabilitada, es interesante el tema, ¿no? En automático inhabilitada. A ver. Así le gusta a la alcaldesa resolver las cosas, bajo mucha presión, ¿no? Bueno, sí, pero ahorita ahora sí que tiene que ceder porque al momento en que alguien a la hora o a las dos horas o a las tres horas voltee y diga, señores, yo ya me cansé, yo ya me voy. Oye, ¿cómo ves el tema que se mezcló extrañamente anterior y ayer del subsidio, el apoyo financiero al molino con el tema del interinato? Viene totalmente a enrarecer el asunto, ¿no? Y bien, levanta las antenas de todo mundo del sospechosismo. ¿Hasta dónde? ¿Y por qué vienen los bloqueos a ciertos personajes? ¿Qué intereses tienen que seguir cubriendo o dejaron pendientes en el tintero por cumplir a alguien que ahí es lo que está provocando que estén forzando a que sea fulano o perengano para poder cumplir con sus intereses? Esa es la verdadera razón del poder de no querer la influencia de Bárbara desde la perspectiva del interior de la administración. Al exterior, bueno, sabemos que es la campaña, es el doctor Córdoba, ¿no? Muy bien. Y tú, pues, en una de esas, te tengo que enlazar el lunes para ver cómo viste todo esto. No, para no esperarte hasta el viernes. Con gusto. Yo no sé si vas a transmitir en… Sí, hoy en la noche. Aquí vamos a estar. Ah, pues a lo mejor hoy en la noche, ya que vemos cómo van las cosas, también te llamamos. ¿Estarás disponible? Claro que sí. No sé si vas a transmitir en vivo la sesión, pero… No, ¿por qué no? Creo que nos dejen entrar. Me imagino que será puerta cerrada. Puede haber esa, es extraordinaria. Pueden hacerla sin público. Porque es extraordinaria. De lo contrario, sería o tendría que ser pública, ¿no? Claro. No, estamos pendientes hoy en la noche, te tratamos de enlazar. Es interesante. Finalmente, a ver, dime, ¿cómo va a quedar el cabildo después de esto? ¿Se pueden rastañar las heridas? ¿Se puede mantener un cabildo funcional? ¿O crees que… Que queden heridos. Si es alguien que va a provocar explosividad, la situación adentro es muy, muy altamente volátil y esto va a ser un… Y faltando ya la mano de hierro con la que Bárbara condujo esta administración, pues creo que muchos se van a salir del huacal, ¿no? También eso puede ser. Y la otra de las cosas es… Ahora, ¿qué sucede con Verónica Barrios? ¿Verónica tiene que renunciar o no? Sí, sí, supongo. No tiene que ir a hacer campaña. Se vería muy mal si no, si se mantiene en el ayuntamiento. Entonces, ¿quién entra? ¿Entonces va a haber dos renuncias? Bueno, no sé si tenga que renunciar el 7. Sí, porque es el mismo… Ella no tiene mando de fuerza pública, como la presidenta sí. ¿Por qué va a renunciar? O sea, Bárbara renuncia por el mando de la fuerza pública. Claro, así es. Nada más. Nada más. Renuncia por lo otro. Entiendo que no, pero a reserva de consultarlo. Entonces, Verónica no renuncia para poder asegurar el voto, porque no se lo impide la ley como tal. Así es. Sí. Tendrá que renunciar por congruencia más adelante, digamos cuando empiecen las campañas, en abril. En abril. No el mandato de los 90 días previo a las elecciones, que es específicamente para los servidores públicos, que vienen muy claramente especificados en la ley. Con mando de fuerza pública. Y además que puedan tener mando de fuerza pública. Exactamente. Perfecto. Ok. No, pues va a ser interesante. Muy bien. Estamos atentos. De seguro que sí. Buenas tardes. Te buscamos hoy por la noche. Muchas gracias. Adolfo Ponce de la Garza y su comentario, como siempre, de la política local. Déjeme ir a una nueva pausa y regresar.